Green Fiber presenta una nueva línea de toallas de la gama Care. Las toallas de tejido nido de abeja para los amantes de lo clásico. Y las toallas de rizo de color coral para las pieles más sensibles. GEST TOWEL es una serie de toallas más pequeñas diseñadas para los huéspedes. No ocupan mucho espacio y son fáciles de lavar. El tejido nido de abeja absorbe la humedad con sólo un toque. Y la toalla de rizo de color coral aporta una suavidad y una ternura inimitables. HENDEN FACE TOWEL son toallas prácticas para manos y cara. Las dimensiones óptimas de estas toallas permiten llevarlas de viaje. Una estructura particular de la toalla de color coral ayuda a cuidar el cuerpo. La toalla de tejido nido de abeja, en cambio, es cómoda para frotar el cuerpo después de la ducha, mejorando así la circulación sanguínea en la superficie de la piel. BAST TOWEL es una serie de toallas para ducha, baño o piscina. Su tamaño permite envolver la toalla alrededor del cuerpo y sentir una relajación total. La toalla de color coral se puede utilizar como una cómoda manta, y la toalla con la estructura de nido de abeja puede sustituir fácilmente a una sábana para la sauna o una toalla de playa también porque gracias a su estructura no recoge ni acumula arena. En la estructura de cada toalla hay una microfibra de nueva generación llamada UPPOLY. Esta microfibra fue creada con el uso de tecnología japonesa patentada. Green Fiber Care es el cuidado de tu piel en cada toque.